El país, oye, ¿qué es lo que van a hacer? ¿A saquearlo? Coño, eso no es robo, no, eso no es corrupción. ¡Juego, ladronazo! ¿Qué es lo que es un cobarde? ¡Aqueroso! Señores, busquenme en YouTube los comentarios del doctor Fadul. ¿Por qué van a tumbar al presidente de Siria? Es una lógica, señores. La gente a veces me escribe que yo soy fanático de los americanos. Yo digo la verdad. La vía de transporte más antigua es la vía acuática. Irán y Rusia siempre han querido salir por el Egeo al Mediterráneo. Piense ustedes que Alejandro Magno, que entró por ahí por el Mar Negro, derrotó a los persas porque querían entrar allá por Grecia y coger el Egeo. Lo derrotó en Iso, en Gránico, orilla de Río Gránico, ahí en Hacia Menor. También lo derrotó en Guamela y en Altajes. Lo derrotó. Porque toda la vida, desde cuando Sirio el Grande, en el año 525, pero que en el 539 liberó el pueblo babilonio, que eran los judíos, los 70 años, que dijo la profecía de Jeremías, Ezequiel, de que iba a adorar cautivo a este pueblo, era para tener una salida franca al Mediterráneo. Y esos pleitos que echaban los griegos y los persas, las guerras médicas famosas, que eran cuando Darío, en la batalla del Maratón, en el 490, fue derrotado. Porque él, ahí en Jonia, había las revueltas de Jonia del 495, él había ganado, pero entonces llegaron ellos y lo derrotaron. Lo mismo que su hijo Jerge, en el año 480, también perdió ahí cuando la naturaleza compiló y su flota se desmanteló y fueron ahí muertos en Platea, en el Cabo de Micala, en Euromodonte, y en todos esos sitios de que, en Salamina, donde las embarcaciones se fueron, cuando te mito que lo derrotó ahí. Y ellos, actualmente, están tratando de penetrar el Mediterráneo. Y como ellos hacen frontera con Siria, quieren ese aliado para entrar. Y Occidente no lo quiere, porque es que son terroristas. Y por esa razón que Donald Trump dijo que el terrorismo lo iba a acabar. Yo no dije, como han contestado algunos, como negativo a lo que yo he hablado, que Donald Trump acabó el terrorismo. Él dijo que su primera meta era acabar con el terrorismo y ya se acabó. Porque los rusos estaban interesados. Los rusos son otros que están de espalda de Europa. Fíjense ustedes que Crimea, que está en el Mar Negro, Nicolás I, en el año 1854, quería cogerlo con un golpe de mano, pero Francia y Gran Bretaña no dejaron que a los otomanos, a los turcos, esta gente de Nicolás lo mancillara, que era hijo de Pablo I, el ruso. Y entonces, este presidente sirio y esa parte interesada de Rusia, que fueron los que dieron las armas químicas a él, y que los rusos no se atrevieron a contestarle al fuego del norteamericano, porque Donald Trump dijo que le iba a poner unas sanciones por haberle vendido estas armas químicas a Siria. Y por ahí anda un video que es un país que no le debe al fondo, que tiene muchas reservas de petróleo, que es tolerante, que hubieron cinco papas que eran sirios. Algunas cosas de esas son verdades. Pero el mundo musulmán, señores, es un mundo criminal. El sur a nueve, ellos le piden a Dios por sumisión, por humillación. Siempre al este les ruegan cinco veces al día las oraciones llamadas la chajada. Pero el sur a número nueve dice que la guerra es parte de la religión. Y que si tú no te conviertes en cuatro meses al islamismo, es la muerte. Entonces, los rusos, con esa expansión ortodosa, lo mismo que los iraníes, que hacen ambos locos, vamos a decir, en el mar Caspio, porque cuando Irán trata de subir, llega hasta el Caspio, y los rusos hasta el Caspio, pero no tienen salida. Salen por el Bártico, como he dicho, a 800 kilómetros, por San Pentecubo, Petrogrado o Leningrado, y salen por el Mar Blanco de Burman al norte, y por el sol salen por Sebastopol, por la Crimea, esa península que era ucraniana, ahora ocupada por los rusos, con muchos habitantes rusos. Pero eso que hizo Donald Trump lo va a repetir otra vez. ¿Por qué es que los rusos se tienen que ir de Latakia y de Tartut? Porque no son conveniencia de ellos de que estén ahí. Ellos no lo toleran. Fíjense ustedes que Alejandro Mano, volviendo a Alejandro Mano, cuando subió por el río Nilo, el río Nilo Blanco y el río Nilo Azul, que se divide en la Eritrea, ahí en la Somalia, donde está Jibut, una posesión francesa, que pasó por la casa de Píndaro, el poeta, y Aristóteles le dijo que no la destruyera, porque eran homosesuegos aquellos dos, se ensañó contra el Líbano, contra la ciudad de Tiro, que tenía una tapia, una pared de 40 metros, y Nealco hizo dos barcos y le puso una tabla y asartó a Tiro, porque los libaneses le prestaban los barcos a los persas, le hacían los barcos a los persas. Y fue tan así que Alejandro Mano después metió a Nealco en el Golfo Pérsico. Cuando él muere de la fiera amarilla, se divide el imperio de él y los lágidas, los Ptolomeos duraron 300 años gobernando a Egipto con Cleopatra, que hubieron siete Cleopatras, que la más famosa fue Cleopatra, la de César, que tuvo a Cesarión, de Julio César, y luego la batalla de Altún en el año 31 a.C. con Antonio, que echaron la batalla, ahí fue derrotada, y ella se hizo morder por un aspi, en un brazo para morirse una culebrita, esa chiquita. Pero toda la vida ese enclave va a ser discutido. Y Siria tiene un terreno muy molestoso para Irán y muy molestoso para Rusia. Turquía es el enclave, la cabeza de mantener que Rusia no descienda. Ustedes recuerdan que le tomaron un avión y ellos no van a permitir los europeos. Así como los europeos, fíjense ustedes, los europeos tienen, de los cinco continentes tienen tres, porque Australia es inglés, es una isla y un continente. Y África alguna vez fue patio de Europa y ellos no dejan que los americanos metan la nariz en Europa. Cuando el Bokaran, ahí en Somalia, los americanos fueron y lo sacaron de una vez. No, no, para afuera, porque están los intereses europeos. Entonces, eso de la OTAN y esa unión no van a permitir bajo ninguna circunstancia y ustedes verán en los próximos días el ataque al presidente Sirio. Si no es que salen de bandada corriendo o se va a deshilar y se va a ir, porque su caída es inminente. No lo detiene nadie. Siria tiene que tener un gobierno neutral y más aliado de los sunnitas, no de los chiítas. Los sunnitas son los que leen el Corán y los chiítas, como los persas, que no son árabes, que son persas, son los que descienden del profeta Mahómez por la sangre, como la guerra que hubo entre Irán e Irak. Es decir, que no es que yo quiera decir una cosa porque yo soy fanático de fulano, yo digo la verdad. Y eso es lo que yo veo ahí como geopolítica, que bajo ninguna condición le van a dejar que los rusos estén ahí. Se van a tener que ir o lo van a sacar a fuerza. Y eso es que tiene un cohete, Satán, primero, segundo. Ni una pata de gallina tiene ese hombre. Que no tiene cuatro, no puede pelear. Napoleón dijo que la guerra se gana con dinero, dinero y más dinero. Y quien tiene los cuatro son los yanquis. Es decir que esperemos el acontecimiento en los próximos días.